Hay una muestra que una cosa es la carencia y otra cosa es el problema. Aquí la idea es pensar mucho en función de los problemas. No es que no tengo un hospital, no, es que implica eso el hospital. En otra comuna, por ejemplo, una señora llega y me dice Alex, es que el problema es que el hospital, el centro de salud está muy pequeño, hay que construirlo, hay que ampliarlo. Necesitamos un laboratorio en el centro de salud, necesitamos un poco de cosas. Yo le preguntaba, pero diga, ¿cuál es el problema? La señora me dice, no, el problema es que aquí se demora muchísimo en entregar los exámenes del laboratorio. Le digo, ¿cuánto es que se demora muchísimo? La señora me dice, si uno se viene a hacer el examen en la mañana y se lo han entregado, ya le han entregado los resultados, dice que a las 4 de la tarde. Yo le digo, vecina, le cuento que es que es lo que tiene, yo no tiene ningún problema, problema es los que tienen los demás, o yo la EPS que me lo entregan 4 días después.